¡Hola camaradas! Soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy os voy a contar qué tal está Final Fantasy XVI tras unas horas habiendo jugado a este título. Lo primero y lo más importante de todo es que podéis descargar gratuitamente las dos primeras horas de juego gratis, ¿vale? Tenéis que ir solamente a la PlayStation Store, ¿vale? Ir aquí e ir al apartado Final Fantasy XVI. Una vez hecho eso, tenéis la opción de descargar la demo, repito, de forma totalmente gratuita, que son las dos primeras horas de juego, sobre todo centrado en contarte un poco la historia y enseñarte un poco las mecánicas del juego que os aseguro que os va a encantar, ¿de acuerdo? Y tengo que advertiros y adelantaros de que este juego es muy gordo, es un juego muy, muy tocho, lógicamente tengo que acabarlo para llegar a unas conclusiones, pero lo que veo aquí y lo que siento aquí es que estamos ante uno de los juegos más importantes del año y que me da mucha pena hacer una reflexión un poco más adelante de la pena que me da dos cosas, el hecho de que sea exclusivo y la mierda que le ha caído a este título por el hecho de ser exclusivo, ¿no? Por cierto, tengo que flipar con el logo de Yoshitaka a mano, ¿vale? De la lucha aquí entre, parece ser Ifrit y Fenix y me encanta. O sea, la verdad es que Yoshitaka a mano, que es el artista desde hace muchísimo tiempo de los logos de Final Fantasy, aquí se ha coronado en mi opinión, ¿no? Bueno, vamos a darle aquí a continuar y como veis aquí, pues, me pone que tengo una hora, técnicamente tengo tres, teniendo en cuenta que tengo las dos horas, no te cuentan las dos horas de la demo, no sé por qué, pero bueno, aquí le damos, he jugado en total, pues, eso, unas tres horas y tal, me hubiera gustado jugar un poquito más, pero como digo, esto son unas impresiones del juego, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que viene siendo el hub, ¿vale? Lo que viene siendo la parte en el cual, pues, aquí podéis descansar, comprar algunas cosas y explorar, y vamos a ir punto por punto de contaros de lo que viene siendo este juego, ¿vale? Lo primero de todo, una cosa que me gusta mucho, que os parece una tontería, es la interfaz de usuario. Os parecerá una chorrada, pero a mí, que el hecho de que haya una pantalla de interfaz de usuario limpia, a mí me parece bastante ok, teniendo en cuenta que a veces los RPGs abusan de ello. Y una cosa que también me gusta mucho y que la gente ha estado criticando, es el hecho de que tenga una opción de accesibilidad, ¿vale? Tiene varias opciones de accesibilidad a este juego, y una de ellas es la opción de que el Torgal, creo que se llama, que es el perro, ayude automáticamente a tu compañero, ¿vale? A tu protagonista, que es Kife Rossfield, o también estos anillos que hacen que ataques automáticamente, o que escribes automáticamente, y tal. Esto básicamente es para aquellas personas que se quieran centrar únicamente en la historia, y sobre todo para la gente con problemas de accesibilidad, es decir, pues gente con discapacidad y tal. ¿Lo quieres poner? Perfecto. ¿No lo quieres poner? Pues perfecto también, ¿vale? Yo, por supuesto, no me lo pongo, porque no me hace falta en ningún momento. Pero sí que creo que el juego, a pesar de ello, no digo que sea muy fácil, pero sí que creo que tiene una dificultad, pues bueno, que de momento tenemos que ver un poquito más, ¿de acuerdo? Aunque sí que es cierto que en el modo New Game Plus tiene un modo llamado Final Fantasy, que parece ser que tendrá el típico modo de que tienes que cagar la partida y demás, porque sí que es cierto que tiene algunos puntos de control, ¿no? También quiero hablar de lo que viene siendo una cosa también criticada, que es el tema de los modos gráficos. Este juego tiene dos, uno de modo gráfico a 4K dinámico y tal, y otro también a modo 60 fotogramas por segundo. Yo no sé exactamente las resoluciones y tal, sí que es cierto que va muy estable en el modo a 30 FPS, y que en el modo 60 sí que baja un poquito, pero yo no me ha parecido un escándalo y tal. Dicen que el juego va a 1080p, eso no es del todo correcto. A lo mejor hay cosas a lo lejos, se puede ver a 1080p, pero lo que yo os digo es que tengo un monitor 4K y se ve de escándalo. ¿Cuánta resolución exactamente? No tengo ni idea, pero sí que os digo que se disfruta muchísimo y que yo lo estoy disfrutando en el modo rendimiento, sobre todo en la plataforma morada, y que también tenéis en mi canal de gameplays todo el gameplay del juego, ¿de acuerdo? También, primero, mientras estamos esperando un poquito, mientras voy a una zona sin spoilers, ¿vale? Para que no os preocupéis, que como digo, estamos por aquí. Vamos a ir aquí, no puedo desplazarte a esta zona, me parece estupendo. Tengo que daros del combate, ¿vale? Que de hecho, vamos a ir al apartado de aquí, que aquí sí que os puedo enseñar el combate, y aquí hay un apartado de entrenamiento. Bueno, aquí también tenemos una parte de arcade, en el cual básicamente podemos repetir algunas partes del juego, bosses, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí la parte de bosque magno, ¿vale? Que podemos seguir aquí, le damos así, por ejemplo. También una cosa muy buena son las pantallas de carga, que son bastante buenas. Vamos a ir aquí a saltar, ¿ok? Yo voy a enseñar al menos esta parte del juego, para que le echéis un vistazo. Por cierto, también quiero comentaros el tema del doveaje. El juego, punto negativo, no tiene... Bueno, punto primero positivo, tiene varios doveajes en varios idiomas, entre ellos el español latino, que me parece espectacular. Os tengo que decir que el doveaje latino es muy, muy bueno. Punto negativo, que no tiene doveaje al castellano. A mí me toca un poco la moral, por supuesto, porque lógicamente a mí me encantaría que fuera en castellano, pero a falta de no tener castellano, el latino es bastante correcto, y sin contar algo de una expresión que era 2x3, que era como en un periquete, en un pispás, rápido, a saco, llámalo como queráis en español, la verdad es que está muy bien localizado. O sea, es bastante neutro y cualquiera lo puede disfrutar. Bueno, pero bueno, también contarnos el tema de la historia. La historia te engancha desde el primer momento. Si eres muy fan de Final Fantasy, de esas historias de juegos JRPG, recordad que es un RPG japonés, y sobre todo tiene un toque, a mi parecer, a juego de tonos sobre disputas políticas medievales, también un poco de sexo y picardía, y también pues eso, un poquito también de, lógicamente, de criaturas medievales y tal, pues os va a gustar mucho. Luego también aquí vamos a ver el combate. El combate es como una especie de hack and slash, pero un poquito más básico, ¿vale? Tenemos aquí el cuadrado, que es el botón de ataque, como podéis estar observando, el saltar, que podemos hacer varios ataques, y luego también en este punto de la partida tenemos la bendición del Fénix, que tendrá, digamos, varias características, ¿vale? También tienes el L1 para apuntar a ciertos enemigos, luego también tienes ciertas magias con el triángulo, y luego manteniendo pulsado R2, tienes ciertas habilidades, en este caso tengo la de Llama Fameante, que es la que acabáis de ver, y luego el Huracán este, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo esquiváis y tal, pues hacemos mejores combinaciones y demás, y lógicamente cuando suben las habilidades, pues hay ciertos combos, como por ejemplo esta embestida, bueno, más bien arremetida, ¿qué podemos hacer? La verdad es que tengo que deciros que el combate a mí me parece muy satisfactorio, y está bastante, bastante guapo. Pero efectivamente el juego no es Portunos, no es un Final Fantasy, amigos. Llevamos 20 años sin un juego Portunos de Final Fantasy, tal y como lo conocemos, como fue Final Fantasy X. Final Fantasy XII y XIII tenía una especie de Portunos dinámico, pero un Portunos de toda la vida, hace muchísimo que no lo tenemos. Entonces, que sepáis que efectivamente Final Fantasy ha cambiado con el paso del tiempo, y creo que mi opinión es a mejor, y sobre todo del equipo que venimos aquí con este juego. Este juego lo ha hecho el equipo de Final Fantasy XIV. El MMMO, que al principio era una mierda, pero sí que es cierto que cambiaron de equipo, cambiaron de director y de gente a cargo, y lo rehicieron entero. Tiene expansiones con muy buenas notas. Creo recordar que fueron los sobresalientes más altos sin contar Final Fantasy X. Y la verdad es que es un gran trabajo por parte de esta compañía. Como podéis ver también, las cinemáticas son bastante, bastante buenas. Y una cosa que me gusta mucho es que manteniendo pulsado este botón, de acuerdo, que es el del panel táctil, te comenta cosas de la historia. Te pausa la cinemática, y si no sabes el nombre de un personaje, si no sabes el nombre de un monstruo, y tal, pues te comenta un poquito, ¿vale? Para que así sepas un poco el contexto. O si en alguna cosa te pierdes y tal. Por ejemplo, te sale un imperial, pues te comenta que es el imperio de Sabro, que creo que se llama. O si te sale este personaje que es Zid, pues te cuenta quién es Zid, cuáles son sus motivos y demás. Y, por supuesto, va con respecto a cómo vas avanzando en la historia. No es lo mismo al principio cuando conoces al personaje que un poco más adelante. Cosa que me parece muy bien porque hay veces que te pierdes mucho con mucho lore. Que, como os he comentado, el lore a mí me gusta mucho. El lore es, digamos, el universo que se gira en torno a Final Fantasy XVI, que es en este caso el continente de Balistea, ¿vale? Que aquí, pues básicamente, hay unos cristales, que estos cristales son los que hacen que la vida cotidiana sea un poco más fácil. La mayoría de la gente no utiliza magia porque no dispone de poder mágico, pero algunos sí y son a través de... Bueno, la verdad es que tiene un lore que te llena y que te llega. Y a mí me gusta mucho, ¿vale? Y tengo que decirlo de corazón. Me gusta bastante el lore que te propone este videojuego, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos el modo arcade con la puntuación y todo lo demás. También tenemos un modo entrenamiento en el cual podemos aprender varias combinaciones y tal. Y por supuesto, también en el tema del combate podemos cambiar varias invocaciones con respecto a cómo hemos avanzado en el juego. Y esto no es spoiler, esto es algo que se sabe, ¿no? ¿Qué me parece la historia? A mí me parece muy buena. Creo que es una historia bastante enganchada y que desde el primer minuto, sobre todo, si le pones atención, pues te va a gustar un montón. ¿Qué me parece el combate? Me parece una puñetera barbaridad. Está muy, muy guapo y te propone, pues, efectivamente, ciertas situaciones bastante chulas y bastante como cinemático, pero en el buen sentido. La gente ha estado criticando de que hay quick time events, hay ciertos, sobre todo en algún boss, pero sobre todo en pos del espectáculo, en pos de sorprendente que puede hacer capaz este motor, que es un motor hecho desde cero para este videojuego. No es un Real Engine 4 ni 5 ni nada por el estilo, sino que es un motor hecho por el propio equipo. Y a mí me parece bastante adecuado y bastante correcto. Lo también tenemos aquí para, lo veis abajo, para controlar al lobo, cosa que me parece bastante guay. Y ciertas cositas por aquí y por allá. También hay partes del juego que aquí veis que es un poco lineal, es porque es un mapa como tal, pero sí que es cierto que hay zonas no de mundo abierto, pero es como un, como de mucha amplitud, ¿vale? ¿Sabéis Xenobit Crónicos? Bueno, Xenobit Crónicos es lo más bestia, no es un buen ejemplo. Pero ¿sabéis? Estas zonas muy abiertas de muchos juegos en el cual puedes explorar un poco, pero como que está limitado como, pues eso, con, que no es un mundo abierto, pero sí que tiene zonas bastante amplias. Pues básicamente eso es Final Fantasy XVI. Mucha gente critica que este juego no es de mundo abierto. Yo os digo una cosa, yo prefiero o un mundo muy bien hecho como Zelda, The Earth of the Kingdom, o Goso, Tsushima, o The Witcher 3, entre muchos otros, o prefiero juegos lineales, ¿vale? que me hagan descubrir las zonas bastante adecuadamente, que tampoco sean mundos vacíos de mierda, y voy a decirlo así de forma totalmente clara, porque a mí me cansan los mundos abiertos que están mal hechos. Llego ya con un hastío de algunos juegos de mundo abierto recientes que me dan asco. Y encontrarte algo así, dices, oye, mía, hubiera molado un mundo abierto decente que digas, oye, mía, puedo ir allí directamente, pero como digo, creo que al final esa decisión ha ido para bien porque solo hay que ver cómo es Final Fantasy XV, sobre todo al principio, luego con el paso del tiempo mejoró bastante, que el mundo abierto pues a mí ni fun y fa. O sea, yo de hecho disfruto más de la parte final de Final Fantasy XV cuando se convierte un poco más lineal. Vamos a combatir con este y a llegar a cositas, ¿vale? ¿Qué me parece el juego? Pues a mí, sinceramente, me gusta mucho. Me parece un juego que de forma totalmente objetiva es un buen juego. Te pueden decir que es una mierda, te pueden decir que es basura. Lógicamente, cada uno tiene sus gustos personales y si no te gusta este juego, por supuesto, no hay ningún problema. Pero decir que es un mal juego me parece un tremendo error y ser una persona bastante sesgada. Porque te puede no gustar el juego, pero decir que este juego es malo es totalmente equivocado. Porque no es así. Porque es un juego bien hecho. Tiene buena historia, tiene buen trabajo, tiene buen dobleaje, tiene buena traducción. El combate me parece algo fresco y diferente dentro de la franquicia y creo que está muy bien hecho. También ha participado gente de Platinum Games, de Kingdom Hearts, como digo, del equipo de Final Fantasy XIV. Es un juego que se nota que se lo han curado bastante y que, como digo, por supuesto, tendrá sus errores y sus cosas malas. De momento yo no me he encontrado ninguna mala. Pero sí que creo que estamos aquí ante un juego del año. ¿Vale? O al menos ante un candidato a juego del año, ya que tenemos en cuenta que este año está complicado teniendo en cuenta que tenemos Resident Evil 4, Zelda Tierso de Kingdom o también, seguramente, Starfield, aunque yo no lo tenga, tiene pinta de que el juego también va a tener una calidad espectacular. Ahora bien, creo honestamente que en este juego hay dos cagadas. Lo primero es el hecho de que este juego sea exclusivo. A mí me encantaría de que este juego, no digo que salga solamente en Xbox, sino que también saliera en otras plataformas, por ejemplo, en ordenador desde el primer día. Pero seguramente esto ha habido un contrato detrás en el cual Square Enix se ha ganado dinero y se ha ahorrado dinero en publicidad, ya que PlayStation está cubriendo toda la publicidad de este título. Y lo segundo también, el hecho de que también han ayudado en la creación de este título para aprovechar al máximo la capacidad de la PlayStation 5. A mí me han contado de que se quema la Play, a mí yo no he tenido ningún problema y tengo aquí la Play en perfectas condiciones. Desde el primer día sin contar una cagada mía, a mí nunca me ha pasado nada con la consola y con este juego menos todavía, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido poco os puedo decir. La segunda cagada que han hecho con este juego, creo yo, vale, así por decirlo, o más bien que le ha ocurrido con este juego, es que me ha dado mucha pena porque ha recibido bastantes críticas negativas por el hecho de ser exclusivo. Si este juego seguramente hubiera sido multiprataforma, hubiera ocurrido dos cosas. Lo primero, que la gente que lo está defendiendo a capa y espada por el hecho de ser exclusivo de PlayStation 5, esta gente desaparecería y no defenderían tanto el juego. Quizás dirían que es un buen juego, yo no te digo que no, porque como digo es un buen juego, pero no creo que dirían que es el mejor juego de todos los tiempos en Goti, sí o sí, ¿me explico? Como digo, para alguna persona le va a aparecer un juego del año porque creo que tiene los ingredientes para serlo y es un Final Fantasy, o sea, te guste o no te guste Final Fantasy, este nombre tiene mucho peso y creo que aquí saben perfectamente de que están navegando de una gran franquicia y creo que le han dado mucho cariño a este juego, ¿no? Ay, mira, podemos acariciar... Uy, ven aquí anda, ven aquí, vamos a acariciar. No le he acariciado hasta ahora, a lo mejor me dan el logro ahora, a lo mejor me lo dan... Es que estoy en el modo arcada, a lo mejor luego me lo dan en el modo historia. Pero como digo, creo que mucha gente no lo defendería capa y espada como lo están haciendo, pero tampoco lo estarían atacando como lo están atacando, atacando de que las caras están mal hechas, de que el juego está mal hecho, de que se ve mal, de que tiene poca resolución... No lo sé. Yo tengo... De verdad, yo veo este título y veo un juego de muy buena calidad y que la verdad tiene... O sea, tiene todos los ingredientes que en un año flojo podría ser juego del año fácilmente, ¿no? Ya sabéis, algún año así flojillo, creo que 2022 que ganó It Takes Two, que a mí me parece un juegazo también. Pues eso. Ya la gente dice que como Metacritic tiene menos de un 90, automáticamente lo saca del GOTY. Sin recordar de que hay muchos juegos con menos de 90 que han ganado el juego del año. A mí me preguntáis si este para mí es el GOTY. Yo todavía no me lo he acabado y por lo tanto esta opinión puede cambiar. Pero a mí Zelda pesa mucho. Y creo que Zelda se va a llevar por el hecho de que está muy bien trabajado, bajo mi opinión, el hecho de que sea juego del año. Pero como digo, este juego tiene muy buena banda sonora, tiene muy buen doveaje, tiene muy buen combate, tiene esencia Final Fantasy, como RPG está muy bien. Tiene un modo accesible o incluso distintos modos de juegos para una persona que quiera la experiencia original o el hecho de disfrutar la historia. Creo que la verdad está muy bien trabajado y como digo, quien diga que es un mal juego está mintiendo. Porque de verdad estamos aquí ante un gran título que tiene un combate espectacular, que es muy chulo, que la historia te tapa desde el momento y que os animo a cualquier usuario actual de PlayStation 5 que lo pueda jugar y que espero de corazón que lo antes posible salga para otras plataformas, sea PC, sea Xbox o sea la plataforma que sea. ¿Merece la pena su compra? Yo digo que sí. Sabéis que este juego ya está a 80 euros, lo típico, no sé cuánto dura, pero te digo que la experiencia ya te da muy buena y como digo yo siempre, ¿tenéis dudas de si os gusta o no os gusta? Muy sencillo, probáis la demo, ¿vale? Que tiene una parte de gameplay que sí que es cierto que es bastante cinemática, que es como, gente, estáis quejándoos de unas cinemáticas en un Final Fantasy cuando de siempre Final Fantasy se ha caracterizado, sobre todo los más recientes, por cinemáticas. En fin. Pero como digo, probadlo, descargarlo gratis, que como digo son las dos primeras horas de juego, luego si os lo compáis podéis continuar vuestra aventura por donde lo dejasteis y ahí sacáis de dudas. Pero como digo, supongo que habéis querido ver este vídeo para saber mi opinión y como digo también, si aún así no os convence mi opinión, lo mejor que podéis hacer si es que tenéis una PlayStation 5 es que lo probéis, lo descargáis, lo jugáis y ya sacáis vuestras propias conclusiones. Pero ya os digo que me parece un juegazo y que os animo a que lo probéis. Así que nada, yo creo que con esto es suficiente, me hubiese gustado enseñar un poquito más, también por supuesto tenemos un árbol de habilidades, ¿vale? que aquí seguramente para que lo sepáis lo tenéis, también tenéis un apartado de armas, accesorios que podéis comprar, encontrar y demás por supuesto. Hay algunas cosas que se me han escapado pero sobre todo he querido hablar de las cosas que más se han comentado y sobre todo de la sensación que he recibido con este título, ¿no? Así que espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal y recordad que hacemos directos a la plataforma morada que me estaré pasando este título de vez en cuando en la plataforma morada o incluso en Kik, pero bueno, eso vamos viendo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ah, y por cierto, decidme abajo en los comentarios qué os está pareciendo o qué os ha parecido de lo que habéis visto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!